Hola amigos, en esta ocasión vamos a ver qué trae un kit Fluke modelo TL80A-1. Vamos a proceder a darle una vuelta de 360 grados para que vean en primer lugar el estuche modelo Fluke C75, que es de un color negro y amarillo como lo pueden ver. Es un estuche blando y como pueden ver lo que le muestro en la imagen es lo que trae interiormente. Vamos a proceder a retirar los accesorios internos que trae. Vamos a proceder a abrir para esto el estuche blando y vamos a retirar todos los accesorios que trae. Vamos a proceder a retirarlo para poder ver los demás materiales que trae con mayor detalle. Vamos a proceder a acercar la cámara un poco más y dicho esto vamos a proceder a arreglar un poco esto para que se vea un poco más ordenado. En primer lugar vemos el cable de prueba de conexión eléctrica Fluke modelo TL71 y que tiene un metro de largo. El retángulo que pueden ver tiene dentro un triángulo con un signo de admiración porque te advierte que tiene que estar puestos los capuchones para la categoría que te indica dentro del retángulo. Si los capuchones no están puestos como lo sería en este momento la categoría de seguridad disminuiría acá 2.000 voltios como lo pueden apreciar. Pueden ver que el conector macho de 4 milímetros es de una sola pieza como lo pueden ver en este momento. Trae también como hemos visto al principio un par de pinzas de cocodrilos de 5 amperios máximo y de una categoría K3 300 voltios como lo pueden ver en esta imagen. Esto es porque tiene zonas sin aislar cerca de los dedos como lo pueden apreciar. Por eso solo es de 300 voltios máximo como lo pueden apreciar otra vez en este momento. Y ahora vamos a ver las puntas extendidas aisladas de 3 amperios máximo con protección en las puntas para evitar pinchazos al retirarlo de su estuche de protección. Estas puntas extendidas están dirigidas para trabajos en electrónica SMD o para penetrar el barniz en las placas electrónicas para una medida más confiable y precisa. Vamos a ver más de cerca estas puntas. Y a modo de prueba vamos a realizar la conexión con los cables de prueba eléctrica FLUG TL71. Vemos que fácil se conecta. Y ya lo tendríamos conectado como lo pueden ver en este momento. Y ahora vamos a proceder a retirar el capuchón de las puntas. Vamos a proceder a normalizar los capuchones para evitar pinchazos. ¿Para qué uso es el kit FLUG TL80A-1? Es un kit de puntas de prueba enfocado más para su uso en mediciones electrónicas de baja potencia. Es compatible con todos los dispositivos de medida que acepten conectores tipo banana de un diámetro de 4 milímetros. Esta medida es estándar en multímetros industriales y semi-industriales. Al referirme a multímetros industriales me refiero a que estos multímetros tengan fusibles de protección en las entradas de intensidad de corriente eléctrica. Tanto de amperios como miliamperios. Como lo pueden ver en este momento. Y también que tengan señalizado la categoría de funcionamiento máximo y de protección en caso de un sobrevoltaje como lo tiene este multímetro. Y obviamente tanta seguridad inscrita en el multímetro no valdría de nada si el multímetro no tuviese ningún sello de ninguna agencia de seguridad o laboratorios independientes a la empresa que fabrica dichos multímetros. Como lo pueden ver en este momento. Todas sus características técnicas tienen que estar detallados en el multímetro. Características y ventajas. Indicación de categorías en todos los accesorios que va a tener contacto eléctrico. Como lo pueden ver en este momento en las diversas fotografías que les presento de los accesorios que hemos visto hace un momento. Conector macho del cable de conexión de prueba eléctrica estándar de 4 milímetros. Y les presento algunas fotos más. Este kit incluye sondas de prueba y cables de silicona como lo hemos visto hace un momento. ¡Suscríbete al canal! Si te ha gustado este tutorial dale un like así lo tendrás en tus favoritos para cuando lo quieras ver otra vez. Compártelo en tus redes sociales así ayudará con el crecimiento de este canal. No olvides que en mi canal tengo muchos más vídeos sobre diferentes tutoriales. Suscríbete al canal activa la campanita así no te perderás ningún vídeo que publique. Muchas gracias por tu atención prestada y conmigo será hasta la próxima. y conmigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!